¿Quieres marcharte? ¿Quieres largarte? Márchate o lárgate de una vez No quiero verte, no quiero hablarte, es más, estorbas mi camino No quiero verte, no quiero hablarte, es más, estorbas mi camino ¿Quieres marcharte? ¿Quieres largarte? Márchate o lárgate de una vez ¿Quieres marcharte? ¿Quieres largarte? Márchate o lárgate de una vez No quiero verte, no quiero hablarte, es más, estorbas mi camino No quiero verte, no quiero hablarte, es más, estorbas mi camino ¡Guatea, guatea, guatea! ¡Agua, agua! ¡Elco Cervantina! ¡Como en Pampas hay a caja! Quieres marcharte, quieres largarte, márchate, lárgate de una vez Quieres marcharte, quieres largarte, márchate, lárgate de una vez No quiero verte, no quiero hablarte, es más, no estorbas mi camino No quiero verte, no quiero hablarte, es más, no estorbas mi camino Quieres marcharte, quieres largarte, márchate, lárgate de una vez Quieres marcharte, quieres largarte, márchate, lárgate de una vez No quiero verte, no quiero hablarte, es más, no estorbas mi camino No quiero verte, no quiero hablarte, es más, no estorbas mi camino ¡Esa bailadita! ¡Como elegancia! ¡Susy de Ibachi! ¡Sol no siente de talla caja! Deja mi camino libre No más maldades en ideas amores Y caminando en la vida Hallaré amor y cariño de verdad Deja mi camino libre No más maldades en ideas amores Caminando en la vida Hallaré amor y cariño de verdad Pampas de la caja, tierra mía para ti Y ahora, Aide está gozando de su libertad Con las manos arriba ¿Dónde está la gente de Sur Cubamba? Aide está gozando de su libertad